En medio de la situación que se vive de inseguridad y de presión hacia nuestras corporaciones policiales, que incluso están siendo blanco de la delincuencia, muchos agentes estatales y municipales que han caído bajo las balas de delincuentes, hay una situación preocupante, preocupante por el estado de la moral de las propias fuerzas. Un agente inactivo de las fuerzas de seguridad pública del Estado denunció que los altos mandos han acosado sexualmente a muchas mujeres integrantes de la agrupación, de la corporación, aseguró que les han ofrecido subir de rango a cambio de favores sexuales. El acoso sexual existe al interior de la corporación, pero a decir de la uniformada, es una mujer la que denuncia, hay una completa impunidad por parte de las autoridades y mucho temor de las víctimas. Esto mientras en la ciudad de Guanajuato más de 300 elementos de seguridad pública entre municipales y estatales se unieron al Movimiento Nacional por la Seguridad y en pro de la justicia, que tiene como objetivo dignificar la labor policial y revisar temas como este del acoso. A la presentación de esta organización acudió mi compañera Tere Segura en Guanajuato. En ese marco fue que se dio la denuncia de esta agente de la que reservamos su identidad. Tere, muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Sí, para comentarte que fue este sábado, durante la toma de protesta de los miembros de este comité estatal que se conforma como parte de este Movimiento Nacional por la Seguridad y en pro de la justicia, se tomó protesta a los integrantes este sábado y fue ahí donde esta mujer policía, acompañada por otra mujer de las que no podemos revelar su identidad por obvias razones, pero que también estuvo en las fuerzas de seguridad del Estado, actualmente licenciada en seguridad, en tema de seguridad, y ambas refieren esta situación grave que existe al interior de la corporación, que es muy conocida al interior, pero poco se sabe de ella, porque las autoridades correspondientes, la Secretaría de Seguridad Pública, no hace nada, protege a quienes, a los altos mandos, a esos comandantes que ellas prefieren, que son de las que son víctimas, no solo de acoso sexual, también acoso laboral, y que no hace nada, que los casos se quedan en la impunidad y que muchas de estas mujeres prefieren darse de baja de la corporación a pesar de que sea su único sustento que tienen para mantener a sus familias, porque mencionan que la mayoría de las mujeres policías estatales son madres de familias que llevan el sustento a la casa y por esta situación, pues prefieren darse de baja y dejar su trabajo. Señalan, sin asegurar, Armando, mencionan que seis de diez mujeres policías son víctimas, son hostigadas sexualmente y tienen un trato muy diferente al que tienen en comparación con los compañeros que son hombres, mencionan que las mandan a servicios sin un baño, solas, o sea, ellas no piden un trabajo menos pesado, dicen ellas, pero sí por lo menos que consideren las condiciones para los servicios a las que ellas son enviadas, como por ejemplo este tema del baño, horarios justos, dicen, y si ellas tienen, como una de ellas me llamó la atención que decía, si tú quieres acceder a los beneficios que tiene un hombre, pues ahí es donde son acosadas sexualmente. Muy fuerte la denuncia, Tere. ¿Ellas estaban ahí, forman parte ya de esta organización? ¿Se acordó alguna ruta a seguir? Forman parte de esta organización y, bueno, en este mito estatal van a elaborar o están elaborando un pliego penitorio que será entregado a las autoridades, al Congreso del Estado y pues a las autoridades estatales. ¿Por ejemplo ir a derechos humanos no lo piensan? En ese momento todavía no está concluido el documento, pero seguramente incluirán a esta instancia. En otros momentos hasta debería ser una denuncia de oficio al aparecer en medios de comunicación que Derechos Humanos debería retomar. No sabemos ahora con los cambios que ha habido en la gestión de Raúl Montero. Claro, sí, claro, es una denuncia muy fuerte, que vamos a estar pendientes a ver si Derechos Humanos inició alguna investigación. Respuesta oficial, hay respuesta oficial, porque recordemos que el anterior intento de denunciar lo que pasaba en las Fuerzas de Seguridad Pública, las deficiencias con las que trabajaban, desató la represión desde el titular, Álvaro Cabeza de Vaca, en contra de los elementos. Sí, hasta el momento no tenemos alguna postura o alguna respuesta oficial de las autoridades. Y justamente lo que mencionaban estos elementos, algunos elementos que forman parte de las Fuerzas, es que por esto inicia este movimiento, este comité estatal, por eso se suman a este movimiento nacional, por todas las condiciones laborales pésimas en las que ellos salen, ahora sí que a resguardar la seguridad de los guanajuatenses. Y será uno de los temas que estarán pidiendo que se revise, es que se establezca un protocolo concreto para que las mujeres sepan cómo actuar, qué hacer, a dónde acudir en caso de ser víctimas de acoso sexual y que se les garantice que van a ser escuchadas y atendidas. Tienes voz del tema, ¿verdad? Las personas que hablaron, los grabaste. Sí. Vamos a escucharlos directamente, ¿no te parece? Escuchamos. Te retrasan tus horas de comida, pero ya si tú quieres el beneficio que tiene cualquier hombre, te empiezan a acosar, te empiezan a pedir salir, favores sexuales, y es ahí donde la mujer se encuentra como que en un terreno sin salida de, o hago bien mi trabajo o dejo que me estén acosando. Hay muchas que prefieren darse de baja. La realidad, y es preocupante porque muchas de las mujeres que están en la policía son jefas de familia. Son el único sustento de su familia y nosotros queremos que se revise ese aspecto. Tanto que se eduque a las mujeres para que puedan salir de esta situación, tanto a los hombres para que dejen atrás ese lado del machismo. Al igual, ¿no? Hay arrestos que te los cambian por placer. Yo creo que eso no debería de ser entre los mandos. De que te dicen, pues se quitó tu arresto por tres horas de placer. O sea, eso no va. Hay compañeras que lo han exterminado. ¿Y este acoso viene de parte de mandos superiores? De parte de mandos superiores. Y todavía los más altos mandos lo saben y lo esconden. ¿Ha habido, o digo, si estas, las mujeres que han sido víctimas de este acoso, o de estas, este, peticiones sexuales que les hacen, si se las han hecho saber a, digo, a los jefes, o a quien sigue, o al secretario de seguridad? En ocasiones si lo dan, pero los dan de baja. Los te dan de baja. Y es un secreto a voces en la corporación, porque muchos saben quién es el que acosa y quién está siendo acosada. Incluso los compañeros conocen de esa situación y no apoyan a quien está siendo hostigada sexualmente. No te apoyan. Bueno, esta es la corporación con la que Álvaro Cabeza de Vaca, Miguel Márquez, pretenden enfrentar el reto de inseguridad en Guanajuato. Una corporación con la moral baja y afectada por abusos internos. Tere, platícame algo. ¿Los medios de comunicación cubrieron esta rueda de prensa? Sí, sí, estuvieron por ahí, sí, varios. ¿Aparecieron las notas en varios medios? Esta en específico apareció en correo. Yo la vi en correo, pero fue como un tema secundario. No en AM, no en Milenio, no en la OM. No. No, ¿verdad? No. Bueno, lo cual también habla mucho de cómo estamos, por qué las cosas que pasan siguen ocurriendo también. Tampoco los medios de comunicación estamos dándole voz a quienes se animan, denuncian. Las víctimas que alzan la voz son revictimizadas en su corporación. También son después revictimizadas al quitarles toda posibilidad de externar su inconformidad. Así. Bueno, bien, por correo que publicó este tema. Tere, gracias. Pues yo creo que esto no debe quedar aquí. Vamos a estar pendientes. Yo creo que amerita saber si Derechos Humanos va a intervenir. Ya intervino en el caso de Celaya, de las protestas de policías en Celaya, con recomendaciones muy rápidas. Por cierto, el Ayuntamiento de Celaya. Vamos a ver si aquí el caso hace el mismo caso, porque luego se meten con los municipios, pero no hacen lo mismo con el gobierno estatal. ¿Algo más, Tere? Pues nada más comentarte que hoy fue la audiencia de vinculación a procesos de los dos presuntos asesinos de este joven capitalino, Ludwin Axel, que desapareció el pasado 11 de mayo, pero pues a petición de la familia y de los abogados del Ministerio Público, la audiencia se realizó de manera privada, por los detalles de la vida privada del joven, para no afectar a su integridad. Y pues vamos a estar pendientes del resultado de esta audiencia, Armando. Correcto, Tere. Te leemos en Zona Franca más tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar con Jorge Hernández.